Él tiene la absoluta necesidad, Héctor, de que su partido gane las elecciones, especialmente Claudia Sheinbaum, para protegerlo, para que no sea enjuiciado penalmente después de dejar el poder por todos los actos de corrupción, la asociación delictuosa con el crimen organizado, los actos de empobrecimiento de millones de mexicanos, la destrucción del sistema de salud en México y su responsabilidad por tantos niños y niñas que han muerto de cáncer porque él se negó a proporcionarles medicinas. Todo esto, Héctor, es lo que un presidente incapaz, ineficiente ha creado en su entorno y él está desesperado porque lo que más le preocupa es la protección postelectoral, es decir, que después de salir del poder, alguien de su partido, su aliado en el poder lo proteja de cualquier proceso judicial y lo que está sintiendo es de que en este momento se le está cayendo todo el teatro. Buenos días, amigos, buenos días y feliz fin de semana y que se la estén pasando a todo dar y vamos hacia adelante, amigos, tenemos que sacar a estos comunistas socialistas de México. Ya vemos cómo Obrador está, pero súper, súper desubicado, está desquiciado, amigos, porque se le viene el mundo encima. Ese teatrito que traía de cinco años de los primeros, los pobres y todo ese desmadre que traía, vemos que se le está cayendo, se le está cayendo el teatro y vemos a este experto aquí, Pascó, amigos, que dice que este güey necesita, necesita definitivamente con urgencia que gane Morena para 2024, si no puede ir a la cárcel. Este güey lo vamos a ver tras las rejas, va a ser el primer presidente que vamos a ver tras las rejas, porque sí es lo que necesita este güey, que Morena gane, que estos morenistas que tiene que aventurar el ruedo, estos ganen, puedan ganar para poderlo proteger. Esto lo tiene desubicado porque él pensó que si echaba la sucesión más temprano que lo a Vital iba a tener ventaja, que él sí empezaba con sus corcholatas antes de lo a Vital a promoverlas, iba a tener la ventaja y nadie le iba a hacer, nadie le iba a hacer sombra. Y no sucedió esto, sino que lo que sucedió es que surgió Xochitl Galvez y esta está tan cercana de la anoréxica que está peligrosamente para el manacuspano porque se le acerca Xochitl Galvez a la anoréxica en las encuestas. El loco de Palacio creía que ya tenía en la bolsa la sucesión 2024 y con esto su protección para que no fuera a ir a la cárcel. Pero vemos que se le está cayendo el teatro, amigos, se le está apareciendo Juan Diego y Juan Diego no trae en el manto flores, amigos, ni la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo que trae es una X, se le está apareciendo Juan Diego en el manto con una X y esto lo tiene desubicado. Esto lo tiene enloquecido, está loco. Además quería carro completo, quería también el Congreso con la mayoría calificada para cambiar todas las leyes que él pudiera cambiar e irse así en contra de los jueces. Eso es lo que quería este güey, pero se le apareció Xochitl, se le apareció la X y ahora está desquiciado. Ahora no sabe qué hacer porque puede ser el primer presidente que veamos en México tras las rejas. Pues nada, amigos, que le está apareciendo Juan Diego y como les digo, y este trae una X en el manto. Lo que ha logrado Xochitl Galvez es una efervescencia en el electorado nunca antes vista. Esto nunca lo habíamos visto. Esto lo trae de cabeza, de cabeza abajo y patas arriba porque este güey no tiene pies. Este güey tiene patas porque este güey es una bestia, amigos. Dejó morir a los niños con cáncer, los está dejando morir. Está dejando a las mujeres que sufren de cáncer de mamá sin terapias. Está dejando sin hemodiálisis a los que tienen problemas renales, amigos. Este güey es una bestia. No ama al pueblo, no ama a sus seguidores, no ama a nadie. Este lo único que ama es el poder. Y lo único que está pretendiendo ahora que él quiere hacer a toda fuerza es que gane uno de sus allegados para que lo proteja de la cárcel. Pero, amigos, no lo va a proteger porque Xochitl Galvez va hacia arriba. Y cada vez que le ataca, ella sube a un peldaño y va a subir, va a seguir subiendo porque Xochitl Galvez es real. Xochitl Galvez es un fenómeno. Xochitl Galvez es un fenómeno histórico. Es algo fenomenal. Ninguna de sus corcholatas le llega a Xochitl Galvez en lo exitoso, en cómo está subiendo porque sus corcholatas están estancadas. Y esto lo tiene al borde de la locura, porque él sabe que si pierde puede ir a la cárcel. Eso es lo seguro. Eso es lo que no lo deja dormir, amigos, en toda la noche. Y todos los días lo único que hace al acostarse es estar platicando, yo creo, con su esposa o con sus allegados, cómo qué es lo que van a hacer en la siguiente mañanera para poder denostar a Xochitl Galvez o cuando menos pararla. Porque Xochitl Galvez es un fenómeno que va subiendo. Ya no va a haber quién lo proteja, amigos. Si gana la oposición, ya no va a haber quién lo proteja de todas sus maldades que ha hecho. Porque puede ser enjuiciado penalmente. Va a ser el primer presidente en la historia de México de ir a la cárcel por todos los actos de corrupción deleitosa, sus nexos con el crimen organizado, haber dejado ir a Ovidio Guzmán y todas las corruptelas que ha habido. Todas las corruptelas en su gobierno porque es un corrupto, amigos. Este es el presidente que se ha robado más dinero que todos los presidentes anteriores. Yo les digo que este güey tiene debajo del colchón miles y millones de pesos, miles de millones de pesos en su colchón abajo. Y de ahí han visto salir a Mario Delgado con bolsas llenas de dinero. ¿Dónde está todo el dinero de los fideicomisos? ¿Dónde está el dinero de ese galmez que se robaron? 15 mil millones de pesos o más que se han robado de ese galmez. ¿Dónde está? Y como él dijo que el presidente sabe todos los chanchullos que está pasando en su gobierno y este güey es un corrupto. Este güey es el primer presidente que puede ir a la cárcel. La destrucción del sistema de salud, amigos. La destrucción del sistema de salud y su responsabilidad por tantos niños que dejó morir por falta de medicamentos para el cáncer. Este es un presidente incapaz, como nos dice Pascón, y no ineficiente en su entorno y está desesperado porque ya se le viene la noche encima, amigos. Y se le apareció Juan Diego, como les decía. Y Juan Diego no trae flores en el manto, no trae una imagen de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego trae la X en el manto. Juan Diego no trae la X en el manto.